¿Cuántas veces hemos estado juntos y he deseado que empiece a llover? ¿Cuántas tardes hemos estado solos y he deseado que empiece a llover? Es que la lluvia en la tarde llene el ambiente de romanticismo y sería una locura que al momento de tenerte en mis brazos comenzara la lluvia a caer. Mi deseo jamás se ha cumplido, el que hace llover jamás me escuchó como todo lo que tiene principio también tiene final. Tú te tenías que ir, tal vez para no volver. Qué ironía, hoy que te encuentras lejos de mí, empezó a llover. Tú te tenías que ir, tal vez para no volver. Qué ironía, hoy que te encuentras lejos de mí, empezó a llover. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!